sobre estas tormentas que nos afectan, que nos van a afectar en los próximos días. José Luis, adelante. Muchas gracias, Carlos. Nuevamente, para ello, el doctor Florentino Martínez, que es el jefe del COE, COPECO, en la Seiba Atlántida, doctor. Reunión esta tarde, específicamente con los entes de socorro, conforme a esta emergencia que está atravesando el país. Muy buenos días, fenómeno natural. Sí, buenos días, José Luis y Carlos, a la distancia. Sí, a la una de la tarde tenemos reunión en pleno. Todo el centro de operaciones de emergencia, con los directores y comandantes, con todos. Y ahí va, claro, incluido lo que son primeras respuestas. El objetivo de esta reunión es ya los preparativos, tanto para el frente frío, que estaría posiblemente ingresando hoy, en horas de la noche o madrugada de mañana. Y también tenemos un disturbio tropical. Tiene, hasta este momento de la entrevista, tiene un 70% de formación a una fase ciclónica. Esperamos que no sea así, pero nuestro deber es prepararnos para afrontar este evento, en caso que se dé. Y, como sabrán, todavía estamos con la tormenta Pilar, la cual nos está generando humedad. Y esta humedad generará, más que todo, a nivel de montaña y con crecida de los ríos. Y también esa humedad se nos sumará para las próximas horas con este fenómeno. Entonces, por lo cual, el Centro de Operación de Emergencia de COPECO, la Regional 1, convocó a la una de la tarde a todos los directores, comandantes de unidades militares y policiales. Y a las 3.30 tenemos conexión vía Zoom con todos los alcaldes. Para, uno, darles el panorama para las próximas horas. Y, dos, los preparativos. O sea, las directrices para los preparativos, para la respuesta, para estos dos fenómenos. El Frente Frío, que es el que está descendiendo, es el número 8 de la temporada, pero el número 2 para nosotros. Y lo que es este disturbio tropical, que esperamos que no siga progresando, pero hasta el momento todos los pronósticos dicen que sí. O sea, puede elevarse a un ciclón tropical y puede llegar a alcanzar la categoría de huracán.